Bueno muchachos, Leo ya volvió y nos trajo los clavos, no sé, por ahí está. Nos trajo los clavos, vamos a clavar de una vez la casa de Marisol, ya que, pues como pudieron ver, aquel pues sí le destrabó bastante, ¿verdad? Tenga de lleno, grave, grave está. No, bueno. Ah, yo sí, yo sí hablo fuerte. Qué triste. ¿Dónde está el clavo? Sí, es cierto. ¿Por ahí está? No hay martíral, se lo llevó. Ahí, ajá. Sí, ahí ya se convirtió uno. Ya, ahí tiene cuidado, ve. Sí, esa hay que subirla. Hay que quitar ese trapito del nene, dijo, para que no esté ahí. Esto sabe cómo está, porque está arriba. Bueno, este... Pero no iba una lámina encima de la otra, ¿verdad? O sí, no, bien. ¿Va que sí? Porque va clavada dos. Un clavo en las dos. ¿Qué madera es, pues? Es de Ocalito, es el corazón del Ocalito. No sabía yo eso, dijo. Bien, ahí viene el papel. Bien. A ver si le quiebra. ¿De quién es el martillo o mayor? De mi papá. Así que se lo vamos a quiebrar. Ahí siempre disculpe si se le quiebra. ¿Qué le pregunto yo? ¿Por qué? Hay martillos que se sacan del gacho, mamá. O se quiebra. No, no es que esté tan duro. Yo le puedo dar más duro, pero le siento que el martillo ya no va a tomar, ¿ya? Y a la hora de que... Cuidado, se va a cortar ahí. Y a la hora de que me quiera... ¿Y se le da para arriba, pues? ¿Y si ahí mismo lo aplasta, mamá? Ajá. O también. Que ahí no va a salir. Dele... ¡Uy, cuidado! Pero falta el otro que está ahí. Sí. Y ese leo lo clavó con... Con... Con esa piedra que se tira ahí. ¿Y aquí se saca, mamá? Sí. Ah, sí. Ahí se lo tiene que poner. Es cierto. Ahí sí lo tienen que... Aquí, ¿ves? Tienen que clavar uno o dos. Pero lo que pasa es donde está el hoyo ya no se puede clavar. Pero yo miré de que tiene un clavo con dos láminas. ¿Va que sí? Un clavo con dos láminas. Ah, ya lo pandió. Como esa madera, como eso, la pareció de duro. Sí, es pura. Así está. Así la tenía en la... Este ni siquiera tenía clavo de lámina. No. Tenía clavo normal, así como ese que clavó ahí Leo, ¿ves? Pero sí estaba, le trazo de encima. Es mejor que lo da ahí. Sí, ahí. Ajá. Sí. Sí. Será. Tiene que tener que meter la lámina. Ah, sí, sí. La lámina esta le va a poner la extensión. Tiene cuidado con la extensión. Sí, extensión. Sí. Que si no, otro trick chupilín. ¿Cómo es que después te cae? Ahora, si no, solo ahí a pacho lo mejor, ¿por qué no se va a poner? Doble loco. No, tiene que separar yo. Eh. ¿Por qué? Para que se enderezca. No. Ah, pero lo... Ahorita hay que... Ay, joder, madre. Ya me iba a caer. ¿Cómo estaba eso, Mauricio? Eso, ¿para abajo? Lo rompido hasta para abajo. Mmm, ya. Y lo bueno está para arriba para que tape bien. Ajá. Ya. Así, sí. Así, ¿ves? Así. Ahí tiene que... Ah, voy a ver si le puedo levantar eso. Espérate, espérate, espérate. Aquí también dejaron en claro. Mmm, sí, sí. Ahí está, pero... Ay, sí, es cierto. Eso lo pueden meter. Tiene la seña allá, miren, maño. Ahí está, eh. No, Dios. Ahí está. Ahí está. ¿Viste acá el leo? Ahí ya se sostiene solo. Bien alta yo para levantar. Ahí está. Es que es tapando. Yo digo de que... Solo vino y solo las jaló. Porque como... Mira cómo las rompió, Marisol. ¿Cómo las hizo? ¿Cómo? ¿Cómo? Borracha o lo hizo. Ajá. Ahí está. Es que esa lámina es de la sencilla. Ahí está. Ahí está. Bien se mira. Sí, verdad. Sí, eso sí tenía. Sí, eso sí tenía. De plano. Aquí está, ¿ves? Ahí está tirado. Ahí está en el pie de Chon. Ah, sí. Aquí está. Aquí está. Como que solo vino y... Para afuera. Lo doblo o lo meto hasta el fondo? Métalo. Ya lo doblé. De nada sirvió que le hicieran. Porque ya se le dobló ya. Sí, ya se dobló. Está como que se le dobló. Ahí viene. De todas formas ya... Y aquí no. ¿Saben que miro de que... O así estaba Marisol, estaba así como pandita? Sí, así. Sí, porque aquí está más... A vos, pero ya queda... Sí, es cierto. A lo alto. Sí, por eso le quedó así. Pero que la caída del agua esté para acá. Ay, no, yo ya le ando pisando ahí su matita. Ahí está. ¿Te lo dejo así? Sí. O ahí. Ahí que sí. No va a asegurar. ¿Esto estaba así? Sí, así estaba. ¿Puedo rompido, no? No, así estaba. ¿No te sobramos la lámina? Así me vendieron la lámina. Bueno, entonces ahí quedó. Más o menos, ahí quedó. Sí. Es como desde la lámina, sencillita, cualquier cosa. Luego se rompe. Lo rompe. Y allá más se está rompiendo el leo, ¿eh? Sí, mire, el leo le está rompiendo más allá. Sí, el leo. Ay, no, Marisol, pero... ¿En serio de qué? Se pasa también, porque usted le había pedido unos días para... Para saber. Dos días le había pedido a él que nos diera. Que me diera, pues... Pero no... Esto... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, ¿eh? Ahí quedó. Bueno, no, no, no. Pero así estaba. Es que eso así estaba. Ah... Que así le vendieron a mí las láminas. Sí. Ay, no. No, no. Ah, ya. Es que eso eran láminas usadas que yo compré. Sí, compré. Sí. Ay. Pero es que estaba así. Y si no, no me avisan, termina con deshacer la casa. Quita todas las láminas. Sí. Cuando venga, ya está toda mucho. Velosa. No, sí. Ah, no te ha dicho nada. Bien. Pero... Ay, no. Estaba nubladito. Sí. Hoy dormía la... Usted con... Ahí. Media casa, digamos. Ahí sí que... Está aquí. Papá, ¿y la peruca para aquí? Que ella pida. Sí, de verdad va a construir diferente. Pura ganación. No, yo que dijo al final, ma. Ajá. Dijo. Que siempre va a fastidiarme la vida. Ah, ah, le digo que iba a regresar a... A molestarla. Si no va a estar una semana, le iba a cobrar otro piel. Y solo se quedó tranquilo porque yo le dio los cien que sale. Si no, no se va. Si no, no se va. Ah, ah, ah. Va como a ley, ¿cómo le asilamos el lugar? Sí, pero... Ya que no tenemos siete días. Pero que falta de respeto va porque... Se supone que la mitad imitaba. Sí. Es que ella no quiere que la Marisol les quede la noticia. Sus cosas. Como dice, hay un papel. Y también no puede la carrera desarmar de un rato por otro y pasarse por allá también. Entonces, para que lleva tiempo. Normalmente nosotros pues dejamos pasar los días. Pero yo realmente pensé que no iba a terminar. Sí. Un pano. Pero sí, o sea que sí. Un pano. Está caliente por deshacer la taza. No sé qué creen. ¿Usted quiere llevar a mil para ahí? Un pano. Un pano. Un pano. No hay, Jesús. ¡Vaya a comprarme más fracas. Muy pesado. ¿Será que está mal? Sí. A mi y a él me dijeron que si quería que fuera a traer, pero no aquí, si no se va a traer. Hay que ir a traer y nos indica. Yo ese día le dije a Maynor, a Maynor, ¿a quién fue que le dije que cortáramos elote y que hiciéramos elotes locos? Elotes locos. Los locos de los que estarían, de los que me están dejando de tantos problemas. Que no le pongan atención a este palo. Si. Hombre, pero uno siempre se enoja, aunque uno le diga a la otra persona, no hombre, Marisol. Que no se le empiece a trabar la cara y todo. Si. Porque a veces sufre uno de esos. Bueno, normalmente le da a las personas enojadas. Yo no sé si Marisol se enoja, pero a las personas que se ven mucho, mucho. O sea, no solo un solo enojo mucho. Le da a la emotiza. Usted tendría que ser una persona que se enoja bastante. Por ejemplo, un rancín se enoja bastante. O sea, bastante rápido pues. Entonces, es propensa a que le de... Como lo que le dieron otra vez. Y que se ponga mal, que le de un ataque de ansiedad. Bueno, en mi caso, realmente, muchachos, no soy enojado. En serio, quizá, enojado. No. Ah, pero un cabello diga que no, Maynor siempre llega al rato. Ah, uno se enoja. Por lo tanto, uno se enoja. Pero yo a lo que me refiero es... Si, es cierto. Que no me han visto ustedes enojados todo el tiempo a mí. Ustedes amando así como que puta madre que la hacía. Bueno, con nosotros, ¿no? Por ejemplo... La casa no sabe. Sí, porque cada quien... Cada quien va, porque obviamente. Ajá. Sí, pero... Así como ven aquí, con lo que yo hago y lo que digo, así también. Tal vez no, porque con las malas palabras y no digo en la casa. Ahí sí, soy un pan de Dios. Pero, de todas formas, sí... Eso sí es, va, de que le afecta más a la mujer que a los hombres, digo yo, porque... Sí, porque la mujer es más. Sí. Va, el hombre todavía piensa, digo yo pues. Sí. table anda pensando? Aquí es? Que van, si? Haciendo la actitud, así que van a andar pensando. Sólo que tú y yo tiras cosas buenas a las personas. Ay Dios. Ay Dios. Y su marido lo quebró, va. Ajá. Mira. Mira. Tres, más delito. Ya, ya. Levanta el pie, ¿qué es? Derecho va, sí. Derecho. No, pero mejor los dos. Jajajaja. La tremenda de quebrada su hijita Marisol Está buena, aunque vaya para el tigre pero está buena Ya se la limpió Mayno No tiene con que agarrarle Póngale el palo Ahí se le va Siénteselo Ahí está No, no creo Solo nivelando el trozo ya puede ser un lugarcito usted para sentarse No lo puede menear porque tiene que andar cargando el trozo a la parte Tampoco tiene que ser un trozo con eso Así agarra el trozo aquí y jala la silla aquí Si quiere ir al río se la lleva todo Le digo que tampoco puede ser un trozo con eso porque para eso me va a hacer el trozo ¿Qué? ¿Qué?